Soy una persona que está en la búsqueda constante. Solita, pues yo de chiquita, me encerraba en mi cuarto y escuchaba una canción. Noelia, ¿vos nunca te enamoraste, Leí? Nunca, nunca encontré eso que busco en alguien. Cuando se muere el segundo marido de mamá, nos quedamos en la ruina, sin nada. Muy Muscari, martes, 22.30 horas, en Ciudad Abierta.